Ingenier Rat El Ingenier Rat, o Ingeniero Ratón traducido al español, es uno de los bichos contados en los cuentos de los lenadores norteamericanos, se cuenta que este ser vive en las montañas, y solamente salen durante los deslizamientos de rocas, luego cuando pasa el peligro estos seres recoge las rocas y las vuelve a colocar en su ubicación, se cuenta que la rata hembra de los Ingenier Rat pone huevos cuadrados grandes de donde salen sus crías.